Me dice su nombre y cargo, por favor. Buenos días, mi nombre es Elmundo Valdés, soy el director de Bomberos y Protección Civil en Navajoa. Bueno, todo el mundo, platíquenos un poco respecto, pues, este huracán que está dando de qué hablar. ¿Volvable llegue o no llegue aquí a Navajoa? Pues el huracán Guinea B se continúa como categoría 1. Ahorita ya ha posado sobre la península de la Baja California. Y se prevé que su trayectoria sea paralela a la Baja California, a la península, en su parte exterior. Sin embargo, las bandas nubosas son muy amplias y van a estar cubriendo gran parte de Baja California, de Sinaloa y de Sonora. Entonces, hay probabilidad de que tengamos algunas lluvias, algunas tormentas aisladas, principalmente a partir de mañana. Estamos ahorita en una alerta, María, por recomendaciones de la CUNAGUA y del Servicio Meteorológico Nacional. Y por estar muy cerca de donde va a impactar este huracán, pues, nos ponen en ese semáforo, que es un riesgo medio. Y, obviamente, nos obliga a sesionar, como lo hicimos hace ratito a las 8 y media de la mañana, en Salón de Cabildo, donde se sesionó el Comité de Operaciones de Emergencia del municipio. Y, si hace la declaratoria de sesión permanente, en esa reunión, pues, evaluamos el estado de fuerza de cada una de las corporaciones, de los tres niveles de gobierno. Evaluamos también nuestras zonas vulnerables, nuestros albergues. Expusimos también los protocolos por cada uno de los colores que se vayan dando. Y cuál sería la interacción que tendríamos todos, ¿no? Obviamente, Diz Municipal habló de los albergues, de los insumos que tiene, ¿no? Esperemos que para este huracán no tengamos la necesidad de abrir nada, ¿no? Es un huracán que no está muy cerca de nosotros y que probablemente nos deje lluvia. Sin embargo, después del 15 de agosto, los huracanes que se formen en los próximos días hasta octubre tendrán a ir más a la costa, porque el agua de la península de Baja California ya tiene los 30 a 31 grados y hay que recordar que estos fenómenes se alimentan de aguas cálidas. Entonces, va a ser muy atractivo para los huracanes empezar a costear más, ¿no? Eso, ¿qué implica? Que van a estar, pues, más cerca de nuestras costas, ¿no? En septiembre es en el mes en el que el 65% de los huracanes pegan en nuestra región, ¿no? Entonces, la temporada apenas viene, nos estamos preparando, nos estamos actualizando con nuestros inventarios, con nuestros insumos, exponiendo los protocolos a las demás corporaciones de los tres niveles de gobierno y pues estamos listos, ¿no? Eso es lo que se declaró ahorita a las ocho y media de la mañana. En caso de que un huracán llegue con más fuerza, no como este, ¿tienen protocolos para tener albergues y tenerlos así con el recho de la pandemia? Fíjate, comentas algo muy interesante. Hoy se nos juntan dos fenómenos, ¿no? Uno de ellos es el COVID-19 y la temporada de huracanes. Ahorita hablábamos en esa reunión precisamente de que los protocolos van a ser totalmente distintos, ¿no? Por la cuestión de la sana distancia. Cuando antes abríamos cuatro, tres aulas, ahora va a haber que abrir el doble, ¿no? De tal manera que puedan estar de 10 a 15 personas por aula dispersos y tener una área específica para las personas que tengan COVID o que tengan signos, síntomas de COVID para no tenerlos con el resto de la población. Entonces va a ser una dinámica muy diferente y muy interesante para la administración de los albergues y es algo que están contemplando pues todas las unidades de protección civil del país. ¿Qué hay que hacer en caso de un huracán que llegue fuerte aquí en Abajo y estemos en una zona de riesgo? Bueno, hay que ubicar nuestro albergue, nuestro refugio temporal más cercano dispuesto por Protección Civil Municipal. Hay una distribución en cada uno de los municipios. Normalmente son las escuelas. En el caso de aquí de Abajo y para este ciclón que tenemos ahorita, está contemplado que en caso de ser necesario sea la escuela secundaria, la preparatoria 207, perdón, que sea la escuela técnica número 5 y también la preparatoria de San Ignacio. Entonces son los tres lugares que están ubicados en zonas estratégicas y que cubren las zonas de riesgo con las que cuenta el municipio. ¿Algo más que desagregar? Que estén muy atentos a los boletines de protección civil. La temporada de huracanes apenas empieza. Vale la pena destapar coladeras pluviales, drenajes, limpiar los techos, todos los desagües de agua, tenerlos perfectamente limpios. Por ningún motivo tirar basura en la calle, no hay que ayudarnos con eso. Hay que tener siempre un plan familiar de protección civil, hay que tener papeles a la mano, hay que tener una lámpara, hay que tener un radio, los medicamentos de las personas mayores, tener todo eso a la mano y estar provisionado. Eso es parte de un pequeño plan familiar y sobre todo si tenemos con quien ir y hay un pronóstico, una amenaza de un huracán, no lo duden. Vayan a un refugio temporal o con un amigo, con un vecino que sea de su confianza. Bueno, muchísimas gracias.